Antecesor y sucesor de menos 9. Primero ubicamos al medio al número. Ahora, para hierar el sucesor, siempre se suma así, más 1, siempre más 1. Menos 9 más 1, siempre que tengan signos diferentes, los números se restan. La resta de 9 y 1 es 8, y se coloca signo del mayor. Entre el 1 y el 9, el mayor es el 9, y su signo siempre el que está para este lado. Por eso va el menos. Menos 8 sería su sucesor. Antecesor es la misma idea, solo que menos 1. Menos 1 menos 9, siempre que tengan signos iguales, se suman los números 1 más 9, 10, y se coloca el mismo signo que tenían los dos, y listo. El antecesor es menos 10. Ya.